Deja tu me gusta si amas a tu papá y quieres que te regale Robux Si tú que estás viendo este video te suscribes, activas las notificaciones, las pones en todas y le das like a este video te daré Robux Si has completado este reto solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag gracias papu, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios del video y les empezaré a mandar Robux Hey que tal gente bonita, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android El día de hoy como lo pueden estar leyendo en el titulo les enseñaré a obtener una mochila en Roblox Entre otras cositas, pero bueno espero y les encante La verdad es que van a obtener un accesorio completamente gratis el día de hoy Gracias a que pues les voy a estar dando los pasos Como pueden obtener esto en Roblox Este es un accesorio que Roblox está dando, la verdad es que está súper bueno Y pues el día de hoy les enseñaré como canjearlo súper rápido Así que pues nada, bienvenidos a este video Recuerden dejar su buen me gusta Dejen todo su like, vamos, dejen su like chicos Y que no se les olvide gente Suscríbanse, suscríbanse al canal para no perderse todas las novedades Ya que estamos trayendo cada vez que Roblox saca un nuevo evento Cada vez que Roblox saca promo codes, ítems gratis, accesorios De todo chicos, así que si no estás suscrito al canal ¿Qué esperas para suscribirte? Vamos, vamos, suscríbanse todos chicos al canal Y pues sin nada más que comentar Pues les explico como canjear este ítem Recuerden, sigan los pasos tal y como les voy a dar a continuación Puesto a si no los sigues Pues vas a estar perdiendo la oportunidad de obtener estos accesorios Que están bastante chilos Así que pues nada chicos, bienvenidos ¿Cómo están? Espero que se las esté pasando muy bien Para canjear este accesorio Lo único que deben de hacer chicos Es irse a la descripción chicos Y bueno chicos, ya que para canjear este ítem Tienen que seguir los pasos que les estoy diciendo A continuación se tienen que ir a la descripción de este video chicos Van a tener un link el cual va a decir Canjea ítems aquí, le vas a dar click Y los va a mandar directamente a esta página A Gaming Touch En donde pues para canjear los ítems Solamente bajas un poco Aquí tiene un artículo de como canjear Accesorios, etc, etc Ustedes bajan, bajan Aquí pues pueden ustedes leerlo La verdad es que yo lo voy a hacer rápido y resumido Para que ustedes sepan los pasos rápido Y pues nada Le dan aquí en este botón Rojo que dice Promocodes aquí Los va a mandar este artículo Donde ustedes bajan un poco Aquí pues bajan, bajan Tendrán ahí de todo Los promocodes, etc, etc Pero ustedes siguen bajando Y encontrarán un link El cual va a decir Ítems gratis por evento Aquí Ustedes le dan click Y los va a mandar directamente A esta parte Donde Pues Está este Dice Roblox está regalando alas y ropa Ustedes solamente bajan Bajan también Y aquí solamente deben de darle En este sectorio Para Aquí solamente le das click En la En la mochila Le das click Y pues te va a mandar a esta parte Entras a Aquí Te va a mandar a Roblox Obviamente Asegúrense De estar en su cuenta Obviamente Para esto solamente vas a ocupar tu cuenta No ocupas nada más Te va a mandar al juego En cuestión Oficial Completamente oficial Chicos Porque hay bastantes copias Y me han preguntado mucho Android Hice los pasos a continuación Encontré el juego Lo busqué en Roblox Y pues Hice los pasos que tú me dijiste Y no obtuve El accesorio Pues es que se meten a juegos Copias chicos La verdad es que Esto tema de los hackers Y personas que les gusta Trolear en Roblox Pues está bastante cañón Y pues nada chicos Ya estando aquí en el juego Lo único que deben de hacer Es los siguientes pasos Primeramente se van a venir Para acá atrás Se vienen para aquí atrás Y se encontrarán Con una tarjetita La cual le dan a la ella Que se acerquen a ella Y la van a obtener Después de ahí chicos Se van a venir Y van a encontrar Otro accesorio Por acá arriba Donde ustedes solamente Se suben por aquí Vamos 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 Fum Y este es el segundo accesorio Es un Es un monito de Roblox Ay no No lo canje A ver vamos a volver Vamos Vamos Está muy fácil subir chicos Para que miren De que está súper fácil Le damos otra vez a la E Ya que conseguimos este chicos Se van a venir Por este lado Y van a obtener Un accesorio Que está acá Que van a ser Va a ser el tercero Se vienen para este lado Es el que está A un lado de la puerta Recuerden Donde está la televisión Aquí Ahí está la televisión Y pues a un lado En uno de ellos Es donde tienen que obtener Este accesorio Luego que ya lo hayan conseguido Se vienen para acá Por este lado Por esta orillita Suben 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 Y brincan Ay no No pude Ya estamos por aquí Aquí vienen a este cuadro Que está aquí De Roblox Y lo agarran Ya que hayan agarrado esto chicos Se vienen para acá Y aquí en la esquinita Tendrán como una Bloxicola La agarran también Y pues de aquí Empieza lo interesante Después de esto Se vienen a esta casa Que está por acá Vamos 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 Y encontrarán un monito Ahí escondido También lo agarran Trucus Lo agarramos chicos Después de esto Se vienen Para acá donde está El conteo Y primero se van a Buscar Justamente aquí Ya lo vemos Aquí está una Como una llave Oiga tu máquina Me agarró el aire No Que pedo Vieron eso También se lo llevó a ese Vamos a agarrarla Con mucho cuidado Y ya solamente Nos falta uno El cual lo vamos a encontrar En esta parte Aquí como pueden ver Aquí está Es un casco Lo agarramos chicos Y pueden ver De que hemos desbloqueado Este emblema Madre mía Y cerramos esto Lo cerramos Venimos a nuestro avatar Y podemos encontrar La mochila We are the champions My friends Como pueden ver chicos Ya obtenimos La mochila Está bastante épica Ayer les enseñé Como obtener Estos accesorios Por si no han visto El video Se los dejo Bueno es el video Incluso es el ultimo video Que he subido Anterior a este Y pues nada chicos Se los voy a dejar Para que lo vayan a canjear Que esperan Recuerden también chicos Que en la descripción Les voy a dejar un link El cual dice Directos En Nimo Aquí Le dan click Y a todas las personas Que me estén siguiendo El día de hoy Les vamos a estar Mandando Robux Gente Hey que tal gente Como están Espero que bien Yo soy Android Y pues el día de hoy Para invitarlos Aquí a Nimo TV El enlace Lo van a tener En la descripción De todos mis videos Dice Directo a Nimo Aquí Ustedes solamente Le dan click Y los va a estar Mandando para acá Para Nimo TV Donde pues Ahorita estamos Más de mil Casi mil quinientos Personas Activas Y pues a todos Los que se vengan Y le dan Este botón Que dice El signo de más Seguir Me estén siguiendo Les voy a estar Mandando Robux Chicos Así que pues Nada Esto funciona así Nosotros estamos Aquí con un panel De control Obviamente Nos está apareciendo Todas las personas Que están Siguiendonos Las personas Que están viendo La transmisión Etcétera Etcétera Y pues Tenemos esta Esta opción Que tenemos aquí Donde las personas Que nos estén siguiendo Se van a ir cargando Automáticamente Esta plataforma Donde las personas Que nos están siguiendo En este caso Van trescientas quince Pues uno por uno Aquí va a ir apareciendo En esta lista gente Miren Y aquí aparece el tiempo Que nos siguió O sea Hace cuánto nos siguió Vénganse todos Y síganos chicos Les vamos a estar Mandando Robux A todos Ahorita van trescientos dieciocho Faltas tú Y que esperas Para venirme a seguir Para que yo te mande Robux Solamente recuerda Que dentro de tu nombre De Roblox O sea Tu nombre de De la cuenta Que te vayas a hacer aquí Tienes que llevar El mismo nombre De Roblox Y vamos a estar Le mandando Robux A todos los que nos estén siguiendo Así que Bueno chicos El enlace ahí Se los voy a dejar En la descripción Corran a seguirnos Vamos Voy a estarle mandando Robux uno por uno Miren O sea Toda la gente Nos está empezando a seguir A tope Así que Seguimos Yo voy a estar seleccionando En serio Todos van a ganar Robux Obviamente Por el chat se mueve Y todo eso Miren Aquí hay personas Que no están en mi grupo Miren Miren No me dejan ni agarrar Así que Vénganse todos chicos Felicidades Pues nada Lightning No me dejan ni agarrar 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 No me dejan ni agarrar